Dicen que el tiempo lo cura todo, pero no es verdad. Cada 6 de octubre, toda Cuba revive el acerante dolor que provocó el atentado al avión de cubana de aviación en Barbados en 1976. 73 vidas inocentes fue el duro precio de la venganza de la mafia anticubana en Miami, que nunca le ha perdonado al pueblo revolucionario su valentía de apostar por la independencia. Entre las víctimas, el triunfante equipo cubano de Esgrima que regresaba del cuarto campeonato centroamericano y del Caribe con el pecho cargado de medallas. Dos de aquellos jóvenes campeones eran tuneros, Carlos Leiva González y Leonardo Mackenzie. Los asesinos confesos Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, autores también de actos terroristas contra líderes de izquierda en Latinoamérica, desenmascarados y confesos, nunca pagaron por su crimen. El 6 de octubre fue institucionalizado en Cuba como el Día de las Víctimas del Terrorismo para luchar contra las acciones violentas y rendir homenaje a quienes han perdido sus vidas por ese flagelo a lo largo de la historia de la Revolución Cubana. Tania Ramírez Rivero, LTV Noticias.